Doctor Cardona, permítame y me traslado un poco al tema de cifra y a un pronunciamiento del gobernador de Córdoba, donde él había dicho que las EPs en el departamento de Córdoba han tomado casi menos del 1% de la muestra de la población que tiene. ¿Usted qué dice según referente a este tema de cifra? Tuve que enviar una comunicación sobre las pruebas realizadas. Nosotros, el gobernador le pasaron un dato que no era. Para el caso de Nueva, nosotros al momento en que el gobernador estaba hablando de que no habíamos hecho, porque que habíamos hecho, nosotros hicimos 4.799 pruebas en el departamento de Córdoba al 16 de julio. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, en el departamento de Córdoba se han reportado 8.737 pruebas por millón de habitantes y el caso de Nueva EPs, nosotros hacemos 11.614 pruebas por millón de habitantes. Entonces, me tocó hablar y comunicarme con el secretario porque no habían tomado la información que tenía SISMuestra y ahí hubo un cortocircuito, digamos, en términos de las cifras. Sí se han tomado pruebas, pero evidentemente hay que fortalecer y por eso hicimos el acuerdo con las secretarías de salud en los cuatro municipios donde está circulando mucho más fuerte el virus. Como les decía, en Montería, Cereté, Lórica y Sahagún. Gracias.